Bueno, pero tenés recomendaciones, decime, que los amigos de Top Hair tienen una solución para cada caso de alopecia agendate una revisión para que juntos vean qué es exactamente lo que necesitas para terminar con tu problema de alopecia la consulta es sin costo, agendate al 099-049-299 porque en Top Hair tiene una solución para cada caso en mi caso el B, viene germinando precioso claro ejemplo, está espectacular mirá este copito, esto no existía, acá había pelada y todo esto y este pedacito que se ve todavía pelado, ya tengo vida normal antes del final de año vas a ver que esta peladita que aparece todavía ahí va a desaparecer ah, qué bueno, espectacular los resultados están a la vista, todo el proceso en día a día y el resultado también el germinador de Higieria Morelli me encanta, el señor germinador bueno, quiero presentarles una nota que hizo Nati Anido porque estuvo con el influencer, bien digo, Nico Cero en un, en Rose Beauty Studio, habló con él y queremos ver qué fue lo que le dijo a Nati bueno amigos y nos vinimos acá a un lugar glamuroso que es Rose Beauty Studio porque la nota que tenemos hoy es como Dijera Fito de Cogote hoy estamos con un influencer, que ahora vamos a ver lo que significa eso estamos con Nico Cero Uno muchas gracias Nico por recibirnos no, gracias a ustedes, buenas tardes bueno, y Nico, a ver, contame para todos los que over, por encima de 30, de repente no saben muy bien lo que significa ser un influencer ¿qué significa? bueno, tiene varias connotaciones, la realidad es que ser influencer es influenciar en las personas yo creo que todos somos influencers lo que pasa que hoy se cataloga influencer a aquellas personas que tienen muchos seguidores en algunas de las redes sociales, una comunidad bastante grande pero en realidad yo creo que todos en mayor o menor medida influenciamos si la pregunta refiere a aquellas personas que tienen una comunidad grande en redes sociales como en el caso que es en Instagram básicamente lo que hago es, mi perfil es generar humor en las redes sociales y en base a eso yo creo que la gente me sigue ¿cuántos seguidores tenés? y al día de hoy creo que tengo 60 y poquitos mil un montón, o sea que si vos por ejemplo, vos también haces stand up, me comentabas, ¿no? o sea, tu perfil es humor sí, en realidad, si querés te cuento un poco como arranqué porque va todo entrelazado yo siempre digo que soy un fracasado de los casting durante mucho tiempo hice casting, o sea, yo soy actor mi sueño es actuar en realidad y nunca quedaba ningún casting como protagonista o un papel importante somos dos, no me ha pasado lo mismo, es mi historia siempre me ofrecían ir de extra, que de hecho lo hacía porque obviamente agarra experiencia pero bueno, las redes sociales me permitieron generar contenido actoral basado en el humor en Instagram y en base a eso, además de empezar a ganar seguidores y generar una comunidad varios productores, directores me fueron contactando y bueno, en base a eso pude tener proyectos como por ejemplo el de stand up bueno, hacer gira de teatro, participar de proyectos audiovisuales, etc. ¿Cómo surge esto? vos decís un día, quiero convertirme en influencer o se va dando, ¿cómo pasó? mirá, yo personalmente no dije quiero ser influencer sí lo que hice fue justamente eso, es poder mostrar un poco de lo que yo era capaz o soy capaz de hacer de una manera distinta a la que era ir a golpear puertas como los casting y no quedar y bueno, de un día para otro, porque fue real pasé a tener 10.000, me levanté el otro día y tenía 15.000 seguidores yo no entendía qué pasaba y justo un video de los que hacía de humor se había viralizado y una vez que se viraliza uno o dos videos, después es como que es un poquito más fácil porque la gente empieza a chusmear, se empieza a ver un poco más el contenido ¿Y se puede vivir de ser influencer? Yo personalmente en este momento, si bien tengo alguna que otra cosita, sí estoy viviendo de ser influencer no es nada fácil, porque bueno, en el caso mío que genero contenido audiovisual soy el productor, el director, el actor, o sea, el maquillador, o sea, soy todo es un trabajo 24-7, yo sé que mucha gente, incluso mi familia, cuando arranqué con este dije, mamá, voy a dejar algunas cosas porque me quiero dedicar a esto no, que estás loco, que de eso no vas a poder vivir, que es un montón y mis amigos me decían, este no hace nada, este no trabaja porque es verdad, no cumplir un horario en una oficina pero no, es 24-7 y yo creo que trabajar para uno siempre es mejor, pero tenés que tener mucha disciplina porque es mucho más fácil el momento del, bueno, me tomo mate, bueno, me miro un partido y después vuelvo al trabajo, o sea, no, no ¿Y el vértigo de lo rápido que puede ser que en un día se te van los seguidores? Sí, el vértigo en realidad es que arranca el mes yo ahora estoy conviviendo con mi novia arranca el mes y claro, ya está acostumbrado a un trabajo de oficina y demás ahora está un poco en el camino conmigo y no sabemos si llegamos a fin de mes puede ser que lleguemos holgado, que lleguemos justo o que no lleguemos ¿Y cómo es la vida de un influencer? o sea, en el sentido de vos haces canjes, te pagan por hacer publicidad o sea, ¿de qué vive un influencer? Mirá, es un poco de todo en realidad hoy la red social en la que yo estoy, que es Instagram Instagram no paga a los usuarios que generan contenido a los creadores de contenido como otras redes sociales como puede ser TikTok o YouTube entonces un poco sí, lo que se utiliza para poder sacar rédito de esas redes sociales el canje, entre comillas, con las marcas ya puede ser con dinero o mismo con el producto que la marca o el servicio de la marca está ofreciendo O sea, yo por ejemplo soy una marca y quiero que hagas publicidad de mí ¿Cómo sería el negocio? ¿Qué me ofrecés vos? Mirá, hay un montón de influencers, cada uno tiene una comunidad distinta esa comunidad está bastante sectorizada, es un nicho de mercado bastante preciso entonces para cualquier marca, si justo el nicho de mercado al que la marca apunta es el mismo nicho de mercado que yo tengo en mi comunidad le sirve publicitar de alguna manera en mi red social Bueno, ¿y por qué no citaste acá en Rose? ¿Estás con algún proyecto? Bueno, además de ser influencer, viste que te dije que tenía alguna que otra cosita sí, estamos con Florencia, mi novia que es DJ Flow tenemos un proyecto, un show armado y bueno, estamos con varios ciclos acá en Rose tenemos un ciclo de Sunset entre semana cada 15 días aproximadamente como tenemos otra hora de acá, me estoy yendo a Durazno tenemos uno allá en Durazno ¿Qué haces? ¿Stand-up allá en Durazno? En realidad ya es DJ, entonces lo que hace es pasa música y yo soy un poco más animador sí, sí, soy un poco más animador ese show de hecho lo replicamos por todo el Uruguay ahora estamos cerrando la agenda argentina en festivales o en boliches y stand-up no, hace como dos años ya lo tengo un poquito dejado pero ya estoy con ganas de volver Bueno, un poco para ir cerrando a ver, si yo quiero ser influencer a partir de ahora, ¿qué consejo me das? ¿Qué tengo que hacer para convertirme en influencer, Nico? Mirá, yo creo que yo tengo dos reglas básicas para mí para mi estilo de vida que la primera es divertirte siempre en lo que haces y la segunda es seguir la primera regla o sea, si querés ser influencer, sélo pero procurá ser feliz con lo que estás haciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ! ¡Gracias! Un saludo !